Salud, mi gente, salud. Les invito a todos ustedes, a los enamorados, a los que están aquí solteros, solteras. Los quiero, mi gente, los quiero, Chicago. Llegó el amor, como de sorpresa. Me sorprendió tu bonita inocencia. Yo no quería enamorarme tan temprano. Pero no fue como él, nunca he rechazado. Oye, si tú no te reconociba. Voy en tu corazón y analicé tus rascos. Es la misma que hace tiempo yo con soñar. La voz de mi jardín, mi princesa, adorado, 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 adorado. Y, si tú no te reconociba. Y, si tú no te reconociba. Oye, si tú no te reconociba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!